y con claridad verdad y fuerte y claro buenas tardes mucho buenas tardes bueno hoy les voy a trabajar dos temas los dos temas son cortitos pero sumamente importante hemos estado trabajando lo relativo a la persona a la persona humana los atributos de la persona humana en la clase anterior trabajamos el tema de la capacidad de la incapacidad y el día de hoy les traigo el tema del estado civil y el domicilio los dos también son atributos importantísimos relativos a la persona por los efectos jurídicos que ello conlleva el estado civil es el primer tema que les traigo este el estado civil es un atributo también de la persona porque a través de esta institución del estado civil se sitúa a la persona respecto al lugar que ocupa en la sociedad y en la familia comúnmente cuando a una persona se le pregunta cuál es su estado civil dice soy casado soy soltero soy unido de hecho verdad eso es lo más común pero en la clase del día de hoy vamos a comprender que estado civil no se refiere únicamente así es casado o soltero o unido simplemente estado civil va más allá de eso corresponde a la ubicación de la ubicación de la persona dentro del conglomerado conglomerado social su es efectivamente si el estado civil cuando se refiere a la persona si hay un aspecto en relación al vínculo de unión entre un hombre y una mujer si hay es casado y soltero pero esta institución de estado civil va más allá por ejemplo en lo que es el territorio guatemala el estado civil de su respecto a su nacionalidad si es guatemalteco o es extranjero a la persona o es nacionalizado su estado civil en relación al país donde ha nacido por supuesto la capacidad que vimos en la clase anterior si es menor de edad o si es mayor de edad su capacidad también implica una un vínculo respecto al estado civil porque es tan importante el estado civil porque de eso depende los efectos jurídicos que tiene por ejemplo en relación a la familia su estado civil de hijo su estado civil de papá su estado civil de hermano depende la ubicación de la persona en el conglomerado social respecto a su ubicación con el con el estado y también su ubicación en relación a la familia eso implica derechos y obligaciones correspondiendo a su ubicación donde está por ejemplo el estado civil de padre su estado civil va a dar derechos y obligaciones en relación con sus hijos verdad va a tener como efecto una patria potestad va a tener filiación va a tener obligaciones para con sus hijos menores de edad su derecho de salud su derecho de alimentos en fin hay muchos efectos dependiendo el estado civil de la persona y ese es el primer tema vamos a ver la presentación y con mucho gusto vamos a explicar vamos a tomar unos minutos para contestar preguntas y luego vamos a ver el tema del domicilio veamos la presentación yo les dije generalidades pero después de ver la presentación seguramente van a tener más claro lo que es el estado civil estado civil vamos a ver el día de hoy a qué se refiere el estado civil la definición de castro define el estado civil como la cualidad jurídica de la persona por su especial situación y por consiguiente su condición de miembro en la organización jurídica y que como tal caracteriza su capacidad de obrar y el ámbito propio de su poder y responsabilidad el estado civil es la posición jurídica de una persona con las dos grandes agrupaciones a que pertenece que son el estado y la familia de ahí que se diga que el estado civil es una situación jurídica que vincula al individuo con la sociedad en que vive y la familia a la que pertenece en este sentido depende de la situación jurídica la atribución de derechos e imposición de obligaciones para cada persona esta definición de estado civil corresponde a la situación en la cual se encuentra la persona su ubicación en relación a la sociedad a la que pertenece al estado al que pertenece en nuestro caso es a Guatemala cuál es su relación en ese ámbito jurídico que corresponde al estado y también el segundo aspecto es respecto a la familia cuál es la ubicación de la persona sus derechos y obligaciones dependiendo su ubicación dentro de la familia a la que pertenece el código civil no define el estado civil pero podemos encontrar que está incluido en la regulación en los artículos 67 y 68 de la ley del RENAP en ella se menciona que el registro civil de las personas es una entidad pública cuya función es la de inscribir los hechos y actos relativos al estado civil de las personas naturales y que las inscripciones que en dichos registros se realizan determinarán los hechos y actos del estado civil de las personas en el registro civil se inscribe todo lo relativo al estado civil de las personas desde que la persona nace hasta que la persona fallece cuáles son sus diversos estados civiles que va pasando la persona por el transcurso del desarrollo de su vida todo debe ser inscrito en el registro civil su nacimiento su matrimonio su separación su divorcio si es unido de hecho si tuvo identificación de nombre o cambio de nombre o bien hubo una adopción cuando era menor de edad en fin todas esas circunstancias relativas a las a los diversos aspectos de su estado civil son inscritos en el registro civil podemos establecer de lo mencionado anteriormente que el estado civil es la condición del individuo dentro del orden jurídico que influye en sus facultades capacidad y obligaciones estados civiles son cada una de las circunstancias consideradas esenciales en relación al estado en que se encuentra la persona respecto de su familia o bien del estado al país al que pertenece o se encuentra por ejemplo el estado civil de hijo el estado civil de padre el estado civil de hermano el estado civil de sobrino el estado civil de nieto en fin el estado civil de esposo en fin es la relación que tiene la persona en relación a la familia a la que pertenece y en relación al estado si es nacional o si es extranjera la persona que se encuentra en guatemala ahí dependerá su estado civil por ejemplo aquí les ponemos la nacionalidad la vecindad marcan los deberes y obligaciones dependiendo del lugar al que pertenece la persona si es vecino de la ciudad capital como vecino de la ciudad capital va a pagar su boleto de ornato su arbitrio va a hacer sus gestiones para hacer trámites relativos a construcción de su vivienda en fin todo lo relativo al vecino y la nacionalidad también si es guatemalteco o bien extranjero así será su estado civil en relación al grupo familiar su condición en el matrimonio si hay modificación del matrimonio disolución del matrimonio si el estado civil de hijo entonces se va a regular lo relativo a la filiación y respecto a la edad como hemos mencionado en la clase anterior si tiene capacidad de goce o si ha cumplido 18 años con capacidad de ejercicio cuáles son las características del estado civil en primer lugar que es intransferible el estado civil una persona no lo puede ceder a otra como cesión de derechos yo te cedo mi derecho de hijo por ejemplo es intransferible el estado civil de una persona es irrenunciable por ejemplo que diga en esta carta renuncio al matrimonio no no se puede renunciar a un estado civil tiene que cumplirse lo que la ley establece para el caso del matrimonio es obligatorio que el trámite sea judicial para que surta efectos y que no sea susceptible de transacción el estado civil por ejemplo si una persona quiere negociar con su estado civil de hijo no se puede su estado civil no puede ser objeto de ninguna negociación el matrimonio no puede ser objeto de negociación no se puede contraer matrimonio a cambio que le paguen una cantidad de dinero eso es punible es no aceptado por la legislación de nuestro país también la característica del estado civil de imprescriptible este se refiere que el estado civil no puede dejarse por aspectos del transcurso del tiempo por ejemplo el estado civil de hijo eso no prescribe o sea desde que se nace hasta que fallece su estado civil de hijo hay casos en los cuales cuando el padre no ha tenido ninguna relación familiar con el hijo ni siquiera en aspectos de pensión alimenticia ni de ninguna relación solo tiene un hijo producto de una relación extramatrimonial si lo reconoció pero fue totalmente ausente de la relación con su hijo no puede aunque sea así no puede dejar de ser hijo por el transcurso del tiempo porque ya no volvió a ver a su padre no o sea una vez establecía la afiliación en el registro civil estado civil de hijo y de padre eso no puede transcurrir por el transcurso del tiempo no puede dejar de surtir efectos esa es la verdad una vez establecida establecido el estado civil no puede dejar de existir sino que hasta que fallece la persona termina el vínculo los medios de comprobación del estado civil son las certificaciones de las actas del registro civil las que prueban el estado civil de las personas para que se utilizan las certificaciones de las actas del registro civil para iniciar cualquier gestión cualquier reclamación de carácter jurídico para eso son las certificaciones constituyen plena prueba en los procesos judiciales por ejemplo respecto a la familia el estado civil se determina dependiendo la posición que la persona ocupa dentro del grupo familiar y de lo que dependerá cuáles son sus derechos y sus obligaciones por ejemplo en el caso del matrimonio son específicos los derechos y obligaciones que la ley establece en el vínculo del matrimonio que corresponden solo a los cónyuges también la ley determina cuáles son los derechos y obligaciones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos el matrimonio en el caso del matrimonio bajo el principio de igualdad tiene que desarrollarse esa convivencia dentro del matrimonio el estado civil de casado tiene derechos y obligaciones en el caso de la unión de hecho estado civil de unido de hecho también surten sus efectos legales y todas ellas se demuestran con las certificaciones del estado civil de las personas posesión notoria de estado esa institución de la posesión notoria de estado es muy utilizada en el ámbito sobre todo de los procesos judiciales y a qué se refiere al conjunto de hechos probatorios de que una persona tiene efectivamente la filiación legítima que aparenta tener según el artículo 223 del código civil es cuando la persona de hecho se comporta como hijo o como padre y asume los derechos y deberes que tiene la posesión notoria de estado interpretemos que es posesión notoria de estado es la cuando ven la palabra posesión se refiere a la tenencia de la tener esa posición notoria a la vista de todas las personas está su estado civil sea lo tiene la tenencia de su estado civil a la vista de todas las personas en ello es un medio para comprobar la posesión notoria de estado para probar el estado civil para poder ejercitar las facultades y derechos que ello implica es cuando una persona ha sido educada criada como hija ella reconoce a quienes son sus padres ella fue alimentada por ellos sus hermanos las relaciones familiares en fin ha pertenecido a una familia como su hijo pero desafortunadamente no consta en el registro civil su asiento de nacimiento con lo que se pueda demostrar la filiación que existe pero de hecho si ha sido hijo por hechos probatorios se puede establecer judicialmente se pide la solicitud de ese reconocimiento del estado civil de hijo por esos hechos probatorios de que ha sido ha existido posesión notoria de estado el artículo 223 del código civil lo regula como la apariencia del estado civil de la persona creado por el ejercicio de sus facultades y la convicción de la generalidad se ha existido de hecho como hijo pero por una omisión no aparece inscrito en el registro civil entonces invocando lo que es la existencia de la posesión notoria de estado se puede entablar una acción de nulidad no perdón una acción del reconocimiento de hijo por posesión notoria de estado como causa como existencia de esa apariencia de esa tenencia de hecho que se tenía como hijo y a través de los medios probatorios que se presenten el juez valorará si es procedente lo declara con lugar y se manda a inscribir en el registro civil cuáles son los requisitos que el código civil establece para la existencia de la posesión notoria de estado que el padre haya proveído a su subsistencia de educación que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre y que haya sido presentado como tal ante la familia y la sociedad en el caso de la afiliación cuando un hijo es tratado por los miembros de la familia y la sociedad como hijo de una determinada persona pero en el registro civil no consta su inscripción es a través de esta institución que se haría una reconstitución de la inscripción y en consecuencia la tenencia y goce de su estado civil de hijo por ejemplo a veces ha pasado que hay municipalidades que se incendian y se queman antes de los registros civiles estaban descentralizados no pertenecían al RENAP sino que en cada municipalidad tenían su respectivo registro civil y lamentablemente pasó mucho sobre todo en la época del conflicto armado que se quemaban las civiles con todos los libros de inscripción de las personas en ese caso para poder recuperar sus documentos sus inscripciones civiles si no se tenía ninguna certificación extendida con anterioridad ningún documento que lo demostraran entonces las inscripciones se hacían a través de la posesión notoria de estado como se prueba con declaraciones testimoniales incluso con la misma declaración de de los padres verdad que los han educado los maestros de las escuelas en fin y cuáles son las acciones del estado civil tenemos que es utilizada la causa de posesión notoria de estado para poder plantear una acción en el ámbito judicial y que es una acción es la facultad que tiene toda persona para acudir ante los tribunales a solicitar el reconocimiento de cualquiera de los estados civiles de una persona que conforme a la ley pueda tener esta persona y hay tres yo les pongo tres clases una acción constitutiva es aquella en la que la demanda va encaminada a pedir el reconocimiento de la afiliación de de un hijo constitutiva ¿por qué es constitutiva? porque previo al proceso no existía sino que se va a originar el vínculo familiar a través de la inscripción de la sentencia que declare con lugar la afiliación por eso es una acción constitutiva va a constituir el vínculo familiar a través de la sentencia que dé respuesta a esa acción planteada legalmente judicialmente una acción destructiva se refiere a la anulación por ejemplo del matrimonio hay matrimonios que se celebraron cumpliendo todos los requisitos legales pero hay un motivo por el cual se pide la anulación por ejemplo que se realizó el matrimonio por un notario autorizado está el día a la hora en que se realizó el matrimonio cumplió todos los requisitos legales para su existencia se envió a registrar en fin pero este matrimonio puede pedirse la anulación si se puede demostrar de que el matrimonio se realizó bajo coacción bajo amenaza bajo intimidación entonces en este caso va a ser una acción destructiva porque después de realizado se va a anular ese matrimonio una acción modificativa es el caso de la separación en el matrimonio la separación no es que es una institución que no da fin al matrimonio solo deja en suspenso la convivencia de los cónyuges por eso se llama es una acción modificativa porque la separación no disuelve el matrimonio solo lo modifica en el sentido que durante un lapso de tiempo queda en suspensa la convivencia de los cónyuges y hasta ahí en lo que es la presentación del día de hoy y a continuación vamos a conversar por cualquier aclaración que ustedes necesiten muchas gracias entonces este es el primer tema de la clase de hoy y a continuación vamos a ver lo relativo al domicilio ¿tienen alguna pregunta antes de empezar la otra presentación? ¿no? Buenas tardes Buenas tardes Daniel antes de antes de contestarle perdón la pregunta Daniel solo nuevamente quiero reiterar que por favor revisen en el classroom sus nombres y apellidos conforme están inscritos en el registro civil porque si solo utilizan un nombre y un apellido me causan un problema grandísimo para poder localizarlos dentro de los largos listados que tengo de alumnos entonces por favor por ejemplo que diga solo a Milcar Grajeda me dificulta ese asunto porque yo necesito que pongan su nombre completo igual Edgar Morales Daniel Sumeta necesito que tengan todos todos que pertenezcan a la sección C que corrijan su nombre completo y su número de carnet que esté claro si por favor si por favor colaboren conmigo porque si es algo que a mí me causa demasiados problemas a la hora de hacer las evaluaciones y reportarle sus calificaciones licenciada fíjese que en lo que es cuestiones del listado si aparece mi nombre completo Edgar René Morales Ramírez solo es en esta cosa del correo que solo aparece Edgar Morales en el claro también aparece mi nombre completo ah bueno está bien Edgar yo les agradezco si si aparecen en classroom correctamente ya lo revisaron ustedes entonces no hay problema pero de todas maneras voy a volver a dar una miradita y yo les aviso si efectivamente se registró o no se registró bien verdad porque es complicado cuidado bueno entonces Daniel Sumeta tiene pregunta sí por lo menos tengo una duda sí pero por si un padre o sea transcurrido de los años no reconoció a su hijo el hijo no puede obligarlo a que sea reconocido bien sí para eso es el juicio de filiación lo puede hacer la madre en ejercicio de la potrestad del hijo o bien el hijo al cumplir la mayoría de edad puede él mismo plantear en su capacidad de ejercicio una demanda para que lo reconozca el padre lo puede hacer gracias y al cumplir 18 años él mismo podría demandar a su papá verdad para que le reconozca la filiación si es su deseo pues es un derecho que él tiene bueno vamos a ver lo que es el el domicilio y si vuelven a tener dudas alguna pregunta sobre el estado civil pues también les estoy a las órdenes para poder contestar esta institución del domicilio es sumamente importante que es el domicilio la ubicación de la persona como sede jurídica para ejercitar derechos y obligaciones es la sede jurídica de la persona porque es tan importante el domicilio para ubicar a la persona jurídica y hay muchos efectos legales ustedes han oído que en tribunales por ejemplo dicen se llegan notificaciones a la sede jurídica de la persona si cuando hay una acción o quiere la persona plantear una demanda tiene que identificar en cada uno de los en el memorial inicial cuál es el lugar para recibir citaciones y notificaciones su sede jurídica por supuesto de manera voluntaria la elige la persona pero hay situaciones en las cuales no aparece registrado un domicilio voluntario sino que hay otras clases de domicilio que el día de hoy se las voy a explicar por ejemplo la que se estableció en un contrato de arrendamiento resulta que la persona celebró un contrato de arrendamiento por tres años pero en el primer año cambió de ya no vive ahí sino que ahí dejó viviendo por ejemplo a la a la esposa y él se cambió de casa pero ahí pueden demandarlo porque contractualmente por ejemplo si no pagaran la renta ya quedó establecido en el contrato cuál era el domicilio de él cuál era la dirección en qué lugar lo iban a citar y notificarle por ejemplo una demanda y él no puede decir es que yo ya no vivo ahí entonces esa notificación no vale porque yo ya no vivía ahí pero si está fijada en un contrato esa es la notificación que prevale igual igual si hicieran un contrato de tarjeta de crédito y señaló esa dirección en esa dirección surte efectos legales cualquier citación y notificación ¿por qué? porque toda persona tiene que tener una sede jurídica y a eso se refiere el tema de hoy ¿por qué el domicilio es tan importante para toda relación jurídica? porque también es un atributo de la persona humana y el domicilio es la sede jurídica con la cual puede ser localizado para que cumpla sus obligaciones y también ejercite sus derechos entonces les traigo una presentación y después de ella conversamos si ya no hay dudas no veamos a qué se refiere el domicilio pues continuando con nuestro programa el tema de hoy corresponde a el domicilio vamos a comprender a qué se refiere este este tema y la importancia del domicilio es cuál es la definición de domicilio es la sede jurídica y legal de la persona el lugar en el que ejercitará o cumplirá o cumple sus derechos y obligaciones es el lugar fijado por el derecho para la localización de la persona también es uno de los medios que se utilizan para lograr la completa identificación de la persona el lugar donde se le localiza para hacer citaciones notificaciones de los diferentes asuntos jurídicos en que pueda intervenir es sumamente importante el tema del domicilio porque como ven ustedes para muchos aspectos de la actividad jurídica de una persona es necesario esta este atributo de la persona jurídica de la persona para poder actuar en el ámbito jurídico toda persona necesita tener una sede jurídica un lugar donde cumple derechos y ejercita obligaciones hay tres elementos importantes para ello el espacial el temporal y el intencional el espacial se refiere a la residencia de la persona el lugar determinado donde se ha ubicado la persona el temporal la habitualidad que tiene la persona de estar ubicada en ese lugar de residir en ese lugar y el intencional se refiere a la voluntad de permanecer en el lugar donde ha fijado su domicilio ¿qué características tiene tiene el domicilio? en primer en primer en primer lugar la característica de que es voluntario es fijado por voluntad de la persona es quien decide dónde va a ubicar su domicilio es mutable ¿por qué es mutable? porque puede ser cambiado si así lo dispone la persona y es inviolable porque la vivienda según nuestra constitución política de la república de Guatemala es inviolable nadie puede penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita salvo orden escrita de juez competente en la que especifica el motivo de la diligencia y nunca antes de las seis ni después de las dieciocho horas tal diligencia debe realizarse en presencia del interesado y de o bien de su mandatario ¿quién establece esta situación de la inviolabilidad de la de la vivienda? Es la constitución política de la república de Guatemala en su artículo 23 ¿y por qué es esta garantía fundamental de la constitución? Porque está garantizando la intimidad y dignidad de la persona y el valor tan importante de la seguridad de las personas dentro de su domicilio el otro aspecto importantísimo y característica importante del domicilio es que determina el estado y capacidad de la persona porque en este caso el artículo 24 de la ley del organismo judicial regula que es importante el estatuto personal del sujeto el estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio o sea si es una persona nacional o extranjera situada en Guatemala por ejemplo en el departamento de Guatemala entonces son las leyes que van a regir la situación de la persona las leyes de nuestro país aunque sea de nacionalidad extranjera por ejemplo determina la competencia de los tribunales es también muy importante el domicilio porque él regula lo concerniente a ejercer acciones personales de la persona acciones lo vimos en la clase anterior que son las acciones en la facultad que tiene la persona de acudir ante los tribunales a solicitar que le sea restablecido un derecho por ejemplo el artículo 12 del código procesal siri mercantil regula que cuando se ejerciten acciones personales es juez competente en asuntos de mayor cuantía el de primera instancia del departamento en que el demandado se encuentre donde tiene su domicilio y cuando es de menor cuantía el juez menor de su vecindad esto se refiere a reclamaciones dinerarias patrimoniales por ejemplo que se detenga una deuda a la persona la cuantía la determina la corte suprema de justicia a través de los acuerdos que ella pone en vigencia y sobre todo cuando es la creación de un juzgado ahí establece la cuantía que es la cuantía es el monto que se puede reclamar cuando es de menor de 50 mil quetzales hasta 50 mil quetzales son los juzgados de paz en este caso paz civil los que tienen facultades para conocer en esos casos cuando lo que se reclaman es no es mayor de 50 mil quetzales si es mayor corresponde la competencia a los juzgados de primera instancia del departamento en el cual tiene su domicilio la persona que está planteando la demanda en los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos o pago de pensiones por ese concepto será juez competente en el del lugar donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante la elección es de la persona que está planteando la demanda por eso es muy importante saber cuál es el domicilio de la persona para poder entablar una demanda para poder establecer cuál es el juzgado competente para conocer el caso cuáles son las clases de domicilio el domicilio voluntario o real es el primero es el lugar fijado por la persona en virtud de un acto de autonomía de la voluntad y como consecuencia del derecho fundamental de libertad de locomoción de toda persona la persona es la que elige cuál es el lugar de su domicilio y eso qué no establece pues cada persona decide dónde va a residir si va a ser en el departamento de Guatemala o en la ciudad de Guatemala la constitución política de la república de Guatemala establece la garantía de la libertad que tiene toda persona de decidir dónde va a vivir dónde va a permanecer dónde va a transitar si va a salir del territorio o bien se va a quedar viviendo en Guatemala si quiere cambiar de domicilio o residencia su casa habitación quiere cambiarla todo eso la ley establece que toda persona tiene libertad el código civil también regula el domicilio en el artículo 32 y dice lo siguiente el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él y el artículo 33 siempre del código civil dice se presume ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar o sea que establecer un domicilio nuestra ley establece el tiempo de un año en el lugar para determinar que ese es el domicilio de la persona cesa la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte y el domicilio legal necesario o impuesto es el fijado por la ley con independencia del lugar en que la persona resida habitualmente o sea en esos casos es la ley la que va a determinar el lugar del domicilio de la persona y dónde está regulado el domicilio legal en los artículos 36 y 37 del código civil y nos define qué es domicilio legal dice el domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones aunque de hecho no esté allí presente vamos a leer el artículo 37 del código civil porque ahí nos da varios incisos que establecen esos casos especiales de domicilio legal primeramente dice el del menor de edad o incapacitado ese es de la persona que ejerza la patria potestado la tutela ese es el domicilio legal el de los funcionarios empleados dependientes y demás y demás personas es el lugar en que prestan sus servicios pero los que accidentalmente se hayan desempeñando alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar en el caso de los militares en servicio activo el lugar en que están destinados el de los que se hayan extinguiendo una condena el lugar donde la extinguen por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a ella en cuanto a las anteriores conservarán el último que hayan tenido y por último caso el último caso que establece es el de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo el último domicilio que tenían en el territorio nacional o sea que en esos casos expresamente la ley establece domicilio legal para ellos y el domicilio especial de elección electivo o contractual este se refiere cuando es criado por una declaración de voluntad y se utiliza para determinar el cumplimiento de una obligación establecida en un contrato en el próximo año ustedes van a llevar en civil 4 que se refiere a la enseñanza que se les va a dar sobre contratación un contrato es una declaración de voluntad en el cual dos personas deciden ponerse de acuerdo para la realización de un negocio jurídico entonces en ese contrato expresamente se establece cláusulas y en una de esas cláusulas la persona declara por voluntad de ella cuál es el lugar para recibir citaciones notificaciones relativas a el contrato que ha firmado por ejemplo en un contrato de préstamo en un banco ahí aparece que la parte deudora señala como lugar para recibir citaciones y notificaciones su residencia ubicada en la cuarta calle 280 zona 11 de la ciudad de Guatemala si esta persona cambiara de dirección está obligada a informarlo a la institución bancaria que es su acreedor pero si no lo hace y necesitan practicar algún requerimiento algún cobro algún aviso lo van a hacer en el lugar señalado en el contrato y si hay un juicio una demanda aunque él la persona haya cambiado dirección lo que va es totalmente válido el lugar que se señaló en el contrato se utiliza para practicar requerimientos o bien notificaciones por ejemplo que fuera una demanda porque se ha trazado en los pagos del préstamo entonces lo van a notificar en ese lugar que dice el contrato el artículo 40 del código civil lo regula al establecer que las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen también el domicilio fiscal que es fijado por la propia persona cuando hace su inscripción en la SAP ella misma va a poner cuál es su dirección entonces también se considera un domicilio especial de elección electivo o contractual que es lo mismo y lo regula nuestro código tributario en el artículo 114 cualquier asunto fiscal le va a ser notificado en ese lugar que él señaló en la inscripción del RENAC si hubiera algún cambio pues tiene que notificarlo por la vía escrita y a través del procedimiento administrativo que señala la SAP o sea que esta clase de domicilio tiene diversos nombres se llama domicilio especial de elección electivo o contractual es lo mismo el domicilio múltiple la ley de nuestro país reconoce la pluralidad de domicilios y qué dice la ley dice si una persona vive alternadamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se considera domiciliar cualquiera de ellos pero si se trate de actos que tienen relación especial con un lugar determinado este será el domicilio de la persona por ejemplo hay personas que viajan mucho que por razones de su trabajo viajan por varios departamentos de la república de guatemala en ese caso se les establece domicilio múltiple porque una persona no puede quedar a la deriva sin que se le pueda por ejemplo hacer una notificación sobre algún asunto legal de suma importancia entonces si es una persona que viaja mucho por razones de trabajo pues en cualquiera de los lugares va a ser notificado y que es la vecindad la vecindad es diferente al domicilio la vecindad se refiere a la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes del domicilio también nuestro código civil lo regula y cuál es la vecindad por ejemplo los que viven en la ciudad de guatemala son vecinos de la municipalidad de la ciudad de guatemala los que viven en vía nueva son vecinos de la municipalidad de vía nueva los que viven en san jose pinula son vecinos de san jose pinula de la municipalidad de san jose pinula quiere decir que ellos van a pagar sus arbitrios sus tributos como el yuse en la municipalidad en la cual ellos tienen su residencia que diferencia hay entre residencia y habitación para efectos de la cátedra vamos a entender que residencia es el lugar en el cual vive la persona y la es su casa de habitación o sea que estos son sinónimos los que se utilizan y que diferencia hay con domicilio y vecindad que domicilio es la circunscripción departamental la vecindad corresponde al ámbito municipal y residencia y habitación es directamente la casa en la cual vive la persona y muchas gracias hasta ahí el tema de hoy a continuación vamos a conversar para aclararles cualquier situación o duda que tengan al respecto buenas noches licenciada buenas noches que tal mirsa como está gracias licenciada mire una molestia me quedó la duda cuando dijo en el domicilio voluntario que había que había que era algo accidental creo un domicilio accidental accidental en la última parte creo que fue que lo dijo yo hablo de el domicilio múltiple sí el domicilio múltiple a qué se refiere esa es su pregunta es que fíjese que tuve que salir a la calle sí pero mire pero creo que dijo usted que había ahorita va a repetir las clases de domicilio tenemos el domicilio voluntario el domicilio legal necesario o impuesto el domicilio especial de elección electivo o contractual es lo mismo el domicilio esas son las clases de domicilio cuál es el domicilio voluntario el que elige por su voluntad la persona toda persona tiene el derecho de elegir dónde va a vivir ya sea solo con su familia en fin es su decisión el edificio el domicilio voluntario y eso quién lo regula la ley es la que regula todas estas clases de domicilio que les estoy explicando dónde está regulado en el artículo 32 del código civil ahí dice que es domicilio voluntario el domicilio legal es el que establece la ley la ley dice cuáles son los domicilios legales y dónde lo regula en el artículo 36 y 37 del código civil sí especial o de elección o contractual es el que la persona cuando celebra un contrato lo establece en una de las cláusulas del contrato ella dice cuál va a ser su domicilio y el múltiple es porque la ley establece que no puede quedar una persona sin domicilio entonces qué dice la ley en el artículo 34 y una persona vive alternativamente en varios lugares lugares se tiene por localizada y en su residencia en el lugar donde se encuentre sí yo creo yo creo y un múltiple es cuando una persona vive alternativamente en varios lugares por ejemplo hay personas que por razón de trabajo viajan mucho sí un tiempo una semana en un lugar otra semana en otro lugar entonces por ejemplo para plantear una demanda tienen que localizar a esa persona para poder notificarle sí entonces se le puede notificar muchas veces en la práctica allá del ejercicio de tribunales en la actividad tribunalicia pueden solicitar los abogados que se le notifique a través de notario entonces en el lugar donde se encuentre donde lo localice ahí van a notificarle a la persona notarialmente porque la ley permite la localización de la persona a través del domicilio múltiple bueno ¿cuál era su duda? ahora sí le escucho su pregunta no, sí, sí yo creo que era lo del domicilio múltiple en lo que yo tenía duda y tengo otra duda licenciada cuando por ejemplo hay una persona que está recluida en un centro preventivo y digamos esta persona vivía con sus papás ahí usted en la presentación nos decía de que la última ¿cómo? cuando me refería al domicilio legal ajá usted explicaba de que la última dirección de la persona o sea el último domicilio es donde vivió pero si digamos por ejemplo el papá y la mamá se cambiaron de residencia y el muchacho ya o sea él siempre vivió con sus papás ahí que se hace tienen que dar la nueva la nueva dirección y es una deuda por ejemplo que fuera una deuda no, no, no para digamos o cuál no licenciada digamos que no, no es deuda eso sea digamos que el muchacho está recluido en un centro preventivo sí o sea por el que es preventivo verdad o sea ellos los papás tienen que avisarle al abogado para que cambie la residencia de él o cómo se hace o sigue siempre con esa misma dirección mire él está en un centro preventivo ahí le va a notificar el juzgado pues por los asuntos del juicio porque él está detenido en el en el juzgado saben en qué lugar está la persona los notificadores les van a notificar a ellos ahí para cuestiones del proceso que tiene pero pongamos el caso que sea un acreedor y él no sabe si está preso o qué verdad un acreedor él no sabe dónde está la persona entonces ahí es que le voy a contar sí mira pues le voy a contar lo que pasa que yo asistí a un juicio así de que por ejemplo el juez puso de pie al demandado y le preguntó mire cuál es su dirección entonces yo ahorita me puse a pensar en eso que está explicando usted porque el muchacho en ese momento no sabía porque los papás se habían cambiado de casa entonces él no supo decir cuál era su dirección hasta que pues creo que los abogados lo dijeron porque la mamá le dijo que ella se había cambiado de casa y le dio la nueva dirección pero yo pregunto ante lo legal hay que cambiar la dirección o no hay que cambiarla mire para todo efecto jurídico para toda relación jurídica toda persona tiene que tener una sede donde ser citada donde ser localizada donde ser notificada toda persona tiene que tener una sede eso es lo que estamos haciendo aquí sobre el domicilio en las declaraciones judiciales como el juicio está diciendo la persona está ante un juez tiene que conducirse con la verdad con la verdad en todo lo que le pregunta el juzgador me pone usted un caso donde él no sabía ni dónde vivir de dónde o sea él no sabía qué contestar porque como él siempre vivió con los papás y los papás se cambiaron de residencia entonces él no sabía qué contestar exacto es un caso en el cual él pues no no sabía la dirección verdad por eso fue que sus abogados que tienen su defensa de él le indicaron qué dirección de indicar porque le tenía que responder al juez verdad o sea ahí le contestaron los abogados son los abogados para auxiliar a su a su patrocinado por eso los abogados lo auxiliaron porque él tenía que responderle al juez buena noche licenciada disculpe la molestia sería tan amable de explicar nuevamente lo que es domicilio múltiple muy bien el código civil no tenga pena para servirle el domicilio múltiple leamos el artículo 34 de nuestro código civil tienen su código ¿verdad? sí veamos qué dice la ley ¿quién lee? bueno licenciada leo yo leo yo a ver Wilson ya hay Wilson a ver Wilson ¿qué dice el artículo 34? dice artículo 34 si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se considera domiciliada en cualquiera de ellos pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado este será el domicilio de la persona bueno ¿qué sucede? el ejemplo que yo estaba indicando hay personas que viajan mucho ¿sí? entonces tienen para localizarlo por ejemplo para un un oral de alimentos por ejemplo la persona viaja pero si se tiene información a qué lugares va ¿verdad? porque tienen que notificarle para que una demanda empiece a surtir efectos es la ley establece el requisito de que sea notificado personalmente la persona ¿verdad? que sea notificado personalmente que sea localizado para que le entreguen a demanda entonces ¿qué dice la ley? dice que si una persona vive alternativamente en varios lugares en cualquiera de ellos puede ser localizado eso eso lo dice el artículo 34 ¿sí? en todo memorial de primer escrito que se presenta ante un juzgado de familia o civil es requisito que se indique en la demanda cuál es el lugar en que puede ser localizada la persona para plantear una demanda si no va a la dirección donde se puede localizar a la parte demandada entonces ese escrito se los va a rechazar el tribunal no admiten a trámite una demanda que no indique en qué lugar va a ser localizada la persona pero como el domicilio es un atributo de la persona en la misma ley nos da las diversas opciones de clases de domicilio entonces el domicilio múltiple es cuando la persona tiene ocupaciones que lo hacen cambiar de domicilio entonces dice la ley que puede ser localizado notificado en cualquiera de los lugares donde él tiene sus actividades y yo les puse el ejemplo que también para tener una localización incluso más rápida de la persona ante una demanda se puede solicitar que sea notificado a través de notario entonces notario es las personas que ustedes están estudiando dos carreras de abogado y notario entonces el notario con la fe pública que tiene es nombrado por el juzgado le dan le llaman discernimiento del cargo para que él pueda entregar la demanda a la persona y levanta un acta notarial en la cual se consta que le está notificando la demanda porque fue encomendado esa esa función por el juez entonces hay notificaciones notariales también eso sucede cuando una persona tiene cambios muy frecuentes de domicilio no sé si me comprendieron para el domicilio múltiple dice la ley que puede ser localizado en cualquiera de ellas caso diferente es el caso del domicilio electivo o en el caso de los contratos eso dice pero dice si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado este será el domicilio de la persona a qué se refiere el contrato especial de elección electivo contractual es aquel que queda establecido en los contratos por ejemplo una persona hace un contrato de préstamo con un banco ese contrato que se va a celebrar ante el banco va a aparecer una cláusula donde la persona va a indicar cuál es su domicilio dice puede ser citado y notificado en tal dirección y ponen la dirección pero va a constar en el contrato va a quedar por escrito cuál es el lugar que ella establece como su domicilio sí qué quiere decir eso que cualquier asunto relacionado con ese contrato en ese lugar le van a notificar por ejemplo hay personas que señalan una dirección un contrato de mutuo un contrato de préstamo y después esa persona cambia de lugar de residencia y no lo avisa al banco donde hizo el préstamo qué sucede si esta persona no paga el banco lo va a demandar y si había dado como garantía por ejemplo un terreno que tenía en su pueblo el banco lo va a demandar y si no paga van a adjudicarse en pago ese terreno que le habían hipotecado que habían dado en garantía de ahí la persona no podría decir mire yo no recibí ninguna demanda a mí nadie me notificó por eso no vale ese juicio porque nadie me aceptaron mi derecho de defensa porque no me notificaron pero si en el expediente del juzgado aparece que si le notificaron en la dirección que él había dado tiene plena validez esa notificación porque ese era el domicilio que él había señalado en el contrato si entonces ahí surten sus defectos si Miguel Torres lo escucho gracias referente al domicilio por contratos en este caso usted tomó en cuenta mencionó el mutuo acuerdo por un préstamo si se consigna obviamente en una cláusula el domicilio donde va a recibir las citaciones en caso incumpla con el pago hubo citaciones del juzgado en el momento de que esta persona se cambie de domicilio y no lo haga saber al acreedor que se lo demanda en el momento que se envía independientemente si la persona renuncia al foro de su domicilio en el momento que se genera la cédula de notificación llega al notificador y pues hay a la dirección hay a la dirección pero indican en esa en esa dirección o sea en el domicilio que esa persona ya no vivía allí yo he visto las cédulas de notificación las cuales vienen razonadas la razón del notificador es de que la persona no vive en tal dirección y por lo tanto el acreedor debe pronunciarse al respecto el juzgado determina y da un plazo pero en sí yo me he dado cuenta de que no el juez viene y no no toma una determinación espera que se cambie en este caso se pronuncia la parte actora se pronuncia al respecto para que pueda señalar una nueva dirección y poderle notificar personalmente al demandado o sea sí sí se ha dado ese caso en el tribunal donde yo trabajo nosotros aplicamos siempre el artículo 79 del código procesal civil y mercantil ¿qué quiere decir eso? que esa persona puede ser que alguien diga mire ella no vive aquí el notificador tiene obligación de notificar en el lugar señalado para que surta efectos ese contrato fue un acuerdo de voluntades de las partes señalar el domicilio y hay fallos de la corte de constitucionalidad que establecen eso el notificador tiene que cumplir con su trabajo de notificar en el lugar señalado conforme el artículo 79 del código procesal civil y mercantil ¿qué tiene que hacer el abogado? pues hacer un memorial y decirle al señor juez que cumpla con lo establecido en el artículo 79 del código procesal civil y mercantil está obligado a notificar en el lugar señalado aquí está el artículo 79 sí ya lo estoy lo estoy leyendo y pues créanme de que lo vamos a intentar yo por lo menos trabajo un poco con haciendo cobranza legal sí lo pago mucho con esto de que en su mayoría está razonado la cédula de notificación y el proceso se estanca ¿verdad? pero vamos a intentar un memorial que haya un memorial y que pida que se cumpla con el artículo 79 porque la ley está para cumplirse ese es el lugar señalado en ese lugar está obligado el notificador a poner a presentar la cédula a dejar la cédula y si no se la quieren recibir la fijan a puerta porque ese es el procedimiento que tienen que hacer porque pueden negarse decirle miren ya no vive aquí y se dice el notificador y se va ¿verdad? y ya no ya no hace la notificación está incumpliendo con su trabajo todo lo que tienen que hacer los abogados es pedir que se cumpla con el artículo 79 del procesal civil y mercantil ese es el procedimiento correcto gracias Lina perdón una pregunta antes de que se me vaya en el caso de una demanda que el juez haya resuelto pero a la persona no la notificaron o sea expresamente pidieron bajo de agua con el licenciado decir en el juzgado que no la notificaran en algún momento prescribe el derecho de ir a decir o sea tiene que estar notificada no puede ser que no esté notificada ese es el problema ese es el problema que la persona no fue notificada más en el juzgado ¿pero estaba en el contrato? no era un contrato fue una demanda por problemas familiares por decirlo así en el caso de custodia el señor fue a decir que pues no notificaran a la señora entonces en algún momento prescribe el derecho de la persona de ir a decir mire yo no fui notificada de esta máxime si es un asunto de familia la custodia de un menor definitivamente tiene todo el derecho la persona de plantear sus medios de prueba e impugnar una situación de esta ¿verdad? si tiene medios de prueba para demostrar que efectivamente ella no vivía ahí o se está cambiando en fin depende del caso habrá que ver qué medios de prueba tiene ella por supuesto toda persona tiene derecho de defensa y si tiene cómo probarlo puede plantear incluso un amparo un amparo planteando que fue anómalo todo el proceso y que le afectaron su derecho de defensa recuérdese que hay garantías fundamentales que tiene la persona con la cual puede defenderse que haya sido un montaje dice usted ¿verdad? sí fíjese que eso fue lo que hicieron hacer un montaje y decir si fue notificada y no fue notificada entonces ese es el punto tiene que tener un abogado que pues luche por sus intereses y haga uso de las garantías fundamentales que tiene todo ciudadano en Guatemala y de si tiene medios de prueba por supuesto porque toda acción judicial tiene que tener medios de prueba para defenderse un buen amparo con un medio de defensa y pues la sentencia de amparo eso puede anular toda una acción pero lo tiene que demostrar pero en este caso perdón perdón en el caso de que los niños hubieran sido manipulados para que digan ciertas cosas puede en algún momento ese testimonio de los niños perjudicar el caso el solo testimonio en el derecho en el derecho de familia no es solo el testimonio de los niños tienen que haber varios medios de prueba no es una prueba para que un juez de familia tome una decisión no lo hace en base a una sola prueba el tribunal cuenta con auxiliares que apoyan la función que son psicólogos trabajadores sociales hacen visita a la casa hacen entrevista a vecinos en fin hace un análisis de cuál es la situación familiar no toma medidas o sea precipitadas de los jueces hay todo un proceso y hay medios de impugnación para defenderse en el caso de que hubiera pasado el tiempo tengo que atender el otro curso disculpe muy bien licenciada gracias 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 licenciada buenas noches licenciada